Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde casa, esperando que se encuentren súper, súper bien. Hoy tenemos la cuarta entrega de estos videos que a ustedes les gustan, cómo grabar y arreglar la voz con Autotune en Audacity. Así que, si te gusta, si te agrada, pues quédate a este video, no te olvides de suscribirte si no lo has hecho, déjate un me gusta, activa la campanita y comparte este video y si llega a más de 200 me gusta y si llega a más de 2.000 reproducciones antes de que termine febrero, pues en marzo nos lanzamos esta canción. Hoy les voy a enseñar cómo grabar. Bueno, pues en primer lugar tenemos que tener este programa que acá abajo en el link de la descripción les voy a dejar para que lo vayan a descargar. Mucha gente me lo ha estado pidiendo, pero tampoco estás suscrita al canal, entonces suscríbete y luego me puedes escribir por mis redes sociales. Muy bien, después de tener Audacity tenemos que tener un micrófono, pues ya sea de baja, de media o de alta calidad. No nos vamos a pegar mucho para que se escuche la P, la S y la F así muy duro. Y pues luego de ello ya podemos tener lo que es el espacio musical. En esta oportunidad me he encontrado una pista muy bonita, la verdad, suena muy bien, un Black Mamba y suena así. Listo, ahí está. Entonces vamos a ubicarnos por acá para poder grabar. ¿Cómo grabar? Pues nos vamos a ubicar antes o después en el lugar en donde queramos grabar. Pero nos ponemos por acá un poquito antes, escuchamos. Listo, y ahora un poquito más adelante, a ver. Listo, un poquito más atrás y luego unos cuatro compases atrás de la pista. Y luego le damos con la R o ya sea con este botoncito para que podamos grabar lo que es nuestra canción. Y ahora voy a grabar y esto dice algo así. Listo, ahí está. Ya lo grabé y toda la onda. Bueno, la configuración está, está por acá, Stereo Input, así que es esto. Y el asignador de sonido que sería de Microsoft y los altavoces que serían Realtec High Definition. ¿Qué es lo que tengo? Tengo unos audífonos puestos, entonces ahí está. Acá no movemos nada ni nada, ahí tal y como está. Ahora, para la voz, para arreglar la voz, entonces le tenemos que dar primero lo que es la ecualización, la cual se tiene que hacer primero con el BassBust, que sería el bajo para los hombres. A las mujeres no se le aplica, ahí se recuerdan. Y luego vamos a ecualizar por segunda vez con TrebleBust, que es lo mejor, lo mejor recomendado, por decirlo así. Y luego de eso ya entramos por acá a lo que es la compresión, a lo que es el nivelado normalizado. Y listo, ya tenemos esa parte. Ahora vamos a escuchar esto por acá. Yo creo que es un buen tanto de ruido. Uy, sí, suena bastante fuerte, entonces le damos reducción de ruido, le damos Enter, le damos otra vez acá. Y le damos Aceptar. Ahora lo vamos a volver a quitar por acá. Acá, doble clic encima y le damos Aceptar. Listo. Ahora aquí está. No sé que haya sido eso, pero lo silenciamos con esta parte de acá para silenciar. Y luego vamos a quitar estos respiros. Los quitamos, por favor. Con la tecla Shift y la barra de en medio del mouse hacia abajo, vamos a correr esto acá y vamos a seleccionar otra vez. Lo vamos a silenciar, le damos para acá otra vez. Vamos a quitar todos los respiros para que nos escuchen para nada. Y listo. Bueno, la nota esta salía como para algo de despecho. Si tú encontraste a tu chica con alguien más. Y la viste con alguien más. Me arrepiento. Ahora escuchémoslo ya mejoradito y todo el asunto, ¿no? Suena así. Me arrepiento por haberte conocido. Me arrepiento los momentos que he vivido. Me arrepiento el momento invertido. Yo me arrepiento que te cruzaste en mi camino, ma... Ahí está. Como es un tipo trap, entonces que suene así. Ahora para lo que es arreglarlo ya con el autotune. Porque ahí mi voz está la normal, lo normal, lo normal. Vamos a ver por acá. Ahí está. Aquí está. Lo seleccionamos. Yo hago esto de seleccionarlo desde ahí porque quiero usar la vista previa para que ustedes escuchen lo que se va a hacer. Entonces, si ustedes cantan, pues tal vez como mi voz. Ya en mi caso yo soy... Do, re, mi, fa. Entonces es mi. Menor. A ver qué tal suena. Escuchemos esto por aquí. Me arrepiento por haberte conocido. Vamos a ponerlo a cero por acá en esto, en el return speed. Me arrepiento por haberte conocido. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle a aceptar. A ver qué tal suena. Me arrepiento por haberte conocido. Me arrepiento los momentos que he vivido. Me arrepiento el momento invertido. Me arrepiento que te cruzaste en mi camino. Ahí está. Ya cambió bastante. Aunque si probamos otra configuración. Vamos a darle acá para deshacer el cambio. Vamos a escuchar otra vez. Acá yo creo que... No. Aquí es. Ahí está. Y... Me arrepiento. Ahí está. Le quitamos el autotune y se lo volvemos a poner. Yo creo que tiene que ser en fa. Menor y... Me arrepiento por haberte conocido. Vamos a ver ahí. Me arrepiento por haberte conocido. Me arrepiento los momentos que he vivido. Me arrepiento el momento invertido. Me arrepiento que te cruzaste en mi camino. Listo. Ahí quedó. Dejémoslo en fa para que suene bien. Ustedes van a ir encontrando conforme a su voz. Porque hay gente que tiene una voz más grave. Hay gente que tiene una voz más alta. Y así. Entonces ustedes son los que saben cómo le van a hacer. Luego de ello, pues vamos a escucharlo. Ya control D. Vamos a darle doble clic. Y le damos control D. Y luego de esto, le vamos a dar efecto. Delay. Y le vamos a dar aceptar. No le vamos a quitar mucho. Solo menos 12. Y acá el de arriba, menos 6. Para que suene así. Y para que suene bien. Ok. Después de eso, ya le quitamos el solo acá. Le quitamos el solo por acá. Y quiero que escuchemos. A ver qué tal se escucha. En cuanto se está reproduciendo la canción. Podemos subirle o bajarle a la voz. Para que quede sobrepuesta a la pista. Ni muy alto, ni muy bajo. Así que suena así. Me arrepiento. Por haberte conocido. Me arrepiento. Los momentos que he vivido. Me arrepiento. El momento invertido. Me arrepiento. Que te cruzaste en mi camino. Más. Yeah. Let's go. Yeah. Yo siento que ahí está bien. Aquí vamos a ponerle un menos 4. Para que suene bonito. Y aquí un menos 10. Para que se suba un poquito la voz. Y suena así. Me arrepiento. Por haberte conocido. Me arrepiento. Los momentos que he vivido. Me arrepiento. El momento invertido. Me arrepiento. Que te cruzaste en mi camino. Listo. Ahí ya quedó una buena parte. Para arreglar la voz. Con el autotune. Tal vez no es lo más perfecto. Porque a ley. No he estudiado producción profesional. Pero. Si les puedo ayudar con eso. Para que ustedes ya en sus casas. Pues lo vayan encontrando. Ahora. Vamos a ir con. Lo que es. El mismo coro. Pero en otro lado. Primer consejo. Pongamos. Este mismo canal. De este lado. Porque si no. No nos va a salir igual. O. Hagamos el mismo canal. Hasta que nos salga mejor. Y hasta después. Hacemos lo que voy a hacer yo. A la siguiente. Bueno. Voy a ponerme acá. Donde está la otra parte. Vamos a ver si es por acá. Creo que acá. Listo. Aquí es. Entonces para poner el mismo canal. Para no estar haciendo muchos canales. Entonces vamos. Directamente a donde vamos a grabar. Probamos en donde empezamos. Y luego de eso. Entonces grabamos. Solo. Pues. Ni muy alto. Ni muy bajo. Sino solo para coordinar después. Y suena así. Me arrepiento. Ahora parte con el círculo. Me arrepiento. Listo. Ahí ya grabé esa parte. Que está por acá abajo. La voy a hacer por acá en pequeño. La voy a subir acá. Uno. La voy a subir acá. Arrastrado. Dos. Y luego. Vamos a copiar. Con control. Ahora vamos a duplicar. Esto de acá. Con control. Más. D. Ahí está. Ya se duplicó. Esta parte de aquí. Entonces lo vamos a coordinar por acá. Listo. Y lo vamos a control. X. Lo vamos a cortar. Le damos por acá. Encima de esto. Le damos control. V. Sincronizamos. Ahora para. Como ahí quedó desincronizado. Y no va a sonar bien. Entonces le vamos a. Ponemos acá el puntero. Y le damos con la tecla de shift. Más la tecla direccional. Hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Ahí se quedó. Vamos a hacerlo otra vez. Otra vez. Vamos a ver si suena. Bien. Me arrepiento. Por haberte conocido. Me arrepiento. No funciona. Vamos a ver por acá. A ver qué pasa. Si quiere un poquito para atrás. Ok. Vamos a seleccionar. Uno. Dos. Suprimir. Y. A ver qué tal suena. Me arrepiento. Por haberte conocido. No. No funcionó. Así que le vamos a dar. Deshacer. Le vamos a. Que el espacio que se había corrido. Y ahora ahí está. Y listo. Ya podemos cortar esa parte donde solo grabamos. Y ahora para no estar teniendo un montón. De aperturas de canales estéreo. Entonces vamos a darle a esto. Doble clic. Le damos control más C. Para copiar. Y ponemos el puntero ahí. A manera de que salga esa línea amarilla. Que sale aquí. Así. Chanan. Ahí está. Le damos control V. Y ya podemos borrar esto de por acá. Doble clic acá al que ya tiene delay. Y le damos acá otra vez. Y control V. Tenemos que tener buen tacto para hacer esto. O sea. Tener cuidado. Tener precaución. Y luego ya puede sonar nuestra nota así. Me arrepiento. Por haberte conocido. Me arrepiento. Los momentos que he vivido. Me arrepiento. El momento invertido. Me arrepiento. Que te cruzaste en mi camino. Ya. Ahí está. Ya pudieron escuchar ustedes. Que quedó casi en el mismo lugar. Ustedes ya van a tener más tiempo. Ya van a tener más espacio. Para hacer su canción. Y para. Pues coordinar bien. Medir bien los bajos. Y todo el asunto. Y también sincronizar con el beat. Bueno. Ahí está el consejo. Ahí está toda la situación. Que quería mostrarles para hoy. De verdad. Espero que les haya gustado. Déjense un buen me gusta. Y recomienden con sus amigos. Que estén comenzando. En el mundo de la música. Si deseas que te apoyen. Pues nada. Déjate tu comentario. Yo en el siguiente video. Que es la continuación de este. Pues les voy a dejar a ustedes. Lo que es un bonito saludo. Así que. Que estén teniendo un excelente día. Una excelente tarde. Una excelente noche. Que Dios los bendiga. Y con permiso.